Bueno, vamos a ver, a ver, si hay algo nuevo, a ver, mmm, si hay algo nuevo, eh, siiii... ¡NO! Bueno, de hecho, podría haber sido mucho peor, todavía está pendiente el traje de Astolfo Agartha. Bueno, hola a todos, vamos a hacer una introducción rápida al tema. Acaba de salir, hace cuestión de nada, la información de un micro o mini evento conmemorativo de vuelta de Fate Apocrypha. Esto tiene que ver con la temática de la segunda parte de la temporada del anime. El evento está disponible desde el día 8 a las 6 de la tarde de Japón hasta el día 22. A partir del día 9, luego del horario de los regalos, empezaremos a recibir todos los días durante 7 días un monumento de plata o de oro de cada clase de Servant. Empezará con Saiba, Archer, Lancer, Rider, Caster, Assassin y Berserk. Los que se conecten en el plazo del día 8 hasta el día 22 de noviembre tendrán un quest especial el cual les permitirá obtener la Craft Card conmemorativa. Recuerden que estas Craft Card no otorgan casi nada interesante, esta por ejemplo otorga 50 de experiencia, pero las obtenemos solamente por el morbo de que son limitadas y no se vuelven a repetir usualmente. Ahora vamos a la parte inquietante y que realmente me pone mal, no sé... Sí, tendremos un traje especial de Astolfo a partir del día 8 que se comprará con Mil Mana Prisma en la tienda de Da Vinci. El traje tiene de nombre Memorias de Turifas. Para los que están viendo el anime, la tienen clara. Saben que lo voy a terminar comprando, pero podrían haber hecho, no sé, un cambio estético para Jan, para que se parezca un poco a su versión humana o, no sé, un traje que nos cambie y nos ponga Siegfried como Sieg, no sé, algo. Lo han hecho muy fácil aquí. Ahí está, les dejo también el video de cómo sería el noble fantasma. A partir del día 8 hasta el día 22 de noviembre, van a tener un 50% de apelas quest de los serbans que participen en Apocrypha. Parece que son los Interludios y los Stringmans, por igual. Los serbans que van a tener obviamente esto que acabo de decir son Esta parte sí es interesante, aunque si lo ven como yo lo veo, me lo van a sentir como una apuñalada por el tema de los quarks. Una máquina otra vez, una máquina especial de Apocrypha, esta vez con una buena selección de serbans, para que no vamos a mentir. La máquina en sí tiene 6 serbans de 5 estrellas y uno solo de 4 estrellas, con rate up, así que está bastante interesante, sin mencionar a que uno de ellos va a ser limitado. A partir del día 8 hasta el 22 vamos a tener la máquina de invocación, en la cual Amaku Sashiro va a tener su rate up, al igual que Jan de Arc, Mordred, Karna, Vlad III, Jack the Ripper y Astolfo. Todas las craft cards también que tengan que ver con Apocrypha van a tener su pequeño rate up de salida. Aquí es donde va la mayoría, van a tener que sacarle provecho para obtener la necromancia si es que la quiere más rápido o la carta de Jan y Letizia, que vemos en pantalla. El día 8 al 9 va a estar Amaku Sashiro con rate up, el día 10 va a estar Jan de Arc, el día 11 va a estar Jack the Ripper, el día 12 Vlad III, el día 13 Karna, el día 14 Mordred, el día 15 Shiro de vuelta y así repite el ciclo todos los días hasta terminar en Shiro el día 21 y 22. También como si fuera la gran novedad, dice que han introducido la apariencia en Noble Fantasma de los Zervans de Apocrypha en la página de YouTube. Cosa que no me interesa realmente, pero bueno, ya me dejó malo de Astolfo. Y si, eso es todo, literalmente eso es todo, solamente por los Zervans de 5 estrellas que les diría caigan en el bait y empiecen a tirar, pero recuerden que igual tenemos, por lo pronto, yo calculo que es el 14 vamos a tener información del evento de Navidad. Y en el evento de Navidad, en su máquina va a estar Amaku Sashiro también, así que como que, no sé, veanlo ustedes. Recuerden compartir, darle like a los videos. Me despido por ahora gente, nos vemos, yo soy Pante Wos, bye. ¡Suscríbete!